Pues ya regresamos con más y estamos ahora sí que en el cierre, en lo último de estas grandes obras de arte. Exactamente, como tú dices, ya estamos a punto de terminar y pues bueno, estas grandes obras maestras hechas por tan solo unos pequeñines y pues señoras, ¿verdad? Así es, tenemos ahora sí que de todas las edades, pero bueno, ¿qué les parece si los invitamos para que vean un poquito más sobre esto? Bueno, pues aquí nos encontramos con una alumna del maestro Carrión. Platíquenos un poco sobre este dibujo. Bueno, mira, nuestro maestro nos puso ahorita en este boceto de un cuadro del maestro Francisco Goitia. Entonces estamos aprendiendo a usar los colores, pero que sea con las manos para sentir más la textura, el color y pues es lo que se intenta, ¿no? Ver que en un momento dado con las primeras líneas que trazamos y después se va formando con los colores un paisaje y pues la emoción, ¿no? De estar aquí pintando. Platíquenos un poquito. ¿Cómo se sienten ahorita en esta clase? Nerviosos. ¿Por qué te sientes nerviosa? A ver, cuéntame. ¿Por qué me está saliendo mal? A ver, ¿cómo que te está saliendo el mal? Yo lo veo perfecto. ¿Qué? No sé. No sabes, pero te divierte y te gusta, ¿no? Es lo importante. Sí. Recomiéndoles allá en casita para que tomen clases de pintura y que se distraigan, se vengan, se animen, pues que te acompañen en tu clase también. Sí. Claro que sí, vamos acá con otras pequeñitas. ¿Cómo vas, hermosa? Bien, sí, me siento a gusto pintando porque es mi primer día que estoy haciendo esta clase y pues yo creo que voy bien, sí, y pues los invito a los demás que vengan y pues aprendan cosas nuevas, ya que pues yo, pues sí, estoy aprendiendo y cosas así. Claro que sí, claro que sí, tu primer día me comentas que es, entonces ya a partir de aquí vas a entrar a la onda del artista, ¿te interesa mucho? Pues ahora sí que aprender todas estas técnicas. Pues sí, porque bueno, es una de mis actividades favoritas del arte y aparte que me gusta trabajar con las pinturas. Y bueno, aquí tenemos pues este cuadro, esta pintura que está saliendo en diferentes tonalidades a las demás personas. Yo estaba viendo y pues sí es similar, pero esta en particular tiene otros colores. ¿Por qué te salió esta mezcla? Bueno, creo que como el dibujo es como las personas, cada uno es diferente, entonces cada quien le pone un tono más de acuerdo a sus sensaciones y va saliendo distinto, por eso se ven diferentes cada uno de ellos. Las combinaciones pues tienen mucho que ver, cuánto le pones de un color en combinación con otro para tener ese tono, pero sobre todo este, pues lo que tú puedas plasmar y lo que tú quieras poner, el tono que te guste más es el que va saliendo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola amiga, ¿nos puedes decir tu nombre? Me llamo Alondra Arsete Escadeño. ¿Te ha gustado mucho tu clase del día de hoy? Sí, mucho. ¿Cuánto tiempo llevas con él, maestro? Como unos dos o tres meses. ¿Y has aprendido mucho de él? Sí, la verdad sí. ¿Invitarías a más gente a que venga con él? Sí, porque es muy interesante pintar así con diferentes texturas y colores. Muchísimas gracias, podemos ver que tu dibujo está muy bonito y que sigas así. Hola amiga, ¿nos puedes decir tu nombre? Ana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí con el maestro? Como dos años. ¿Y qué has aprendido de él últimamente? Dibujar rostros y bueno, nada más. Nada más, algo más. Dibujar paisajes y algunas personas en, pues de todo el cuerpo. ¿Alguien te dijo sobre él o tú lo viste en algún lugar? No, es que mi hermano venía aquí antes y pues también quise ver que se sentía estar aquí. ¿Nos encontramos con la señora? Victoriana Medina Dávila para servirle. ¿Usted que, pues bueno, podemos ver que ya es un poquito más grande, ¿qué siente al estar aquí? No, pues este, muy contenta, mucha alegría porque puedo hacer lo que me gusta. ¿Cuánto tiempo lleva con el maestro? Ahorita de diciembre para acá. ¿Y pues alguien le dijo, usted supo? Sí, yo lo conocía y me gusta su trabajo. ¿Y usted supone que también quisiera hacer trabajos grandes como él? Claro, ya he hecho. Voy a presentar un cuadro que tengo para el día de la... un caballo. ¿Le diría a más señoras que vengan? Claro, sí. He invitado personas, nomás que pues mucha gente no tiene interés, pero hay que invitar varias personas. Claro, por supuesto. Mejor esto que pues estar aburridos en la casa. No, esto es muy bueno para uno, para no estar ahí, este desocupado. Estas cosas son maravillosas. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Eduardo Daniel. ¿Qué edad tienes? Este, ocho años. ¿Cuánto tiempo llevas con el maestro? Ah, casi como un año. ¿Y te diviertas? Sí, está muy entretenido, no me gusta estar tanto en la tele. Qué bueno, y pues ¿invitarías a más de tus amigos a que vinieran aquí con el profesor? Claro. Para que vengan, para que vean cómo se siente pintar, cómo hacer nuevos colores de pinturas, dibujos. ¿Invitarías a más de tus amiguitos a que vinieran? Sí, claro. Porque aquí me gusta estar. Se siente como que todos mis compañeros son mi familia. Pues muchísimas gracias y te está quedando precioso tu dibujo. Gracias. Bueno, desgraciadamente hemos llegado a la etapa final de este programa que es para usted algo pues muy especial. Así es, esta edición especial pues ahora sí que terminó, pero grande talento zacatecano tuvimos el día de hoy con el maestro Carrión, con todos sus alumnos. Les damos las gracias y esto fue México Explorer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el ejercicio que hicimos hoy en dibujo y pintura. Este taller lo realizamos aquí en las oficinas e instalaciones de canal México Explorer. Ojalá nos sigan y no sea la última vez que nos inviten a este su canal. Sigan su programación. Gracias. Y nos despedimos todos con un... Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.